de la ciudad de México. En este momento la conferencia de prensa se encuentra el centro de operaciones de emergencia con el presidente de la república, el ministro de salud, el presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social, la ministra de educación y otras autoridades de la Cruz Roja, la Comisión Nacional de Emergencias, el 911 y demás. En este momento se van a actualizar los datos y en este momento el ministro de salud, Daniel Salas, dará las declaraciones al respecto. Escuchemos. A todos los demás miembros del gabinete, directores de instituciones del sector salud, presidentes ejecutivos y a todos los que estén presentes en este momento. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años estadounidense que ha viajado con el esposo de la misma edad. Ellos ingresaron el primero de marzo a nuestro país. Han estado en la provincia de Punta Arenas, de Alajuela, y en este momento se encuentran en un lugar de alojamiento en San José, en un aislamiento estricto. Ellos ingresaron al país el primero de marzo no teniendo síntomas ninguno de los dos. El antecedente, y eso es importante indicar que el señor es el que estuvo en contacto con unos casos confirmados por COVID en New York, pero él no sabía, eso se confirmó, que esos casos fueron positivos posterior al arribo a nuestro país. El señor no ha manifestado síntomas hasta el momento. La señora sí tuvo o tiene todavía un cuadro de síntomas respiratorios muy leves y también ha asociado un cuadro de diarrea y de dolor abdominal. Con base en esto, nosotros siendo muy suspicaces, fuimos un poco más allá en lo que tenemos establecido en la definición de caso. Se le toma la muestra a la señora justamente por ese antecedente del esposo de haber estado en contacto con casos confirmados en Nueva York, Estados Unidos, y todos se procesaron, esta muestra junto con las dos muestras que ya anunciamos anteriormente el día de ayer se procesaron simultáneamente y el resultado está arrojando que efectivamente se trata, como indicaba anteriormente, el primer caso de COVID-19 importado en nuestro país. Los dos casos que estaban pendientes del día de ayer salen negativos, así que se descartan esos casos. Por el momento solo tenemos este caso, sin embargo, el esposo inmediatamente, como ustedes lo podrán entender, se convierte en un caso sospechoso de altísima probabilidad. Ya también se le tomaron las muestras y las mismas estarán siendo procesadas en incienza. Ya se han identificado en total cinco contactos cercanos a esta pareja en ese trayecto que han tenido dentro de nuestro país, y también se les harán las pruebas en incienza. Llamamos la atención de que el COVID-19, ya lo hemos indicado, era cuestión de tiempo para que se presentara en nuestro país. Sin embargo, esto de ninguna forma significa que ya haya transmisión sostenida de persona a persona. Es el primer hallazgo importado en nuestro país, y justamente por esa situación no se amerita en este momento suspensión de actividades de concentración masiva, suspensión de elecciones o parecidos. Eso se valorará justamente en el momento en que empieza a detectarse ya transmisión de persona a persona, que es algo que buscamos retardar lo más posible. Y cómo logramos esto, como lo hemos dicho anteriormente, con el apoyo de toda la población, aplicando las medidas que ya hemos insistido que son sumamente importantes, que es el lavado frecuente de manos, especialmente antes de tocarnos la cara, el rostro, recordemos que el virus entra por ojo, nariz o boca. El saludo correcto, hemos estado indicando saludarse o así o con el codo, de alguna forma que no involucre tocarnos la mano o no saludarnos de beso. Y el protocolo del estornudo y tos, que ya sabemos que es en realidad un acto muy irresponsable a nivel sanitario, estornudar al aire libre o taparse con la boca. Tiene que ser con la cara interna del antebrazo, haciendo un sello para que las gotitas de saliva no salgan al aire, sino que se queden en esa parte. Seguimos haciendo en realidad las investigaciones correspondientes. Como le digo, ya hemos detectado cinco casos, cinco contactos de esta pareja y se estarán aplicando todas las medidas necesarias que se meriten conforme a la investigación avance. Pero, para que sepan que el sistema de salud de Costa Rica es sensible, hemos actuado con toda la responsabilidad. Y seguidamente también el presidente va a hablar un poco más sobre la importancia de que hemos logrado trabajar de forma articulada y que eso le ha dado mucho músculo justamente a la acción país. Gracias. Gracias.